Miércoles, 9 de agosto, ahora sí, estamos a tiempo, luna llena, el sol sale a las 7.39, doy fe, y se pone a las 18, 18, así clavado, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, se dice ahí, a ver, algo chiquito parece ser, Un hombre acostumbrado a las adversidades no es fácilmente sorprendido, Samuel L. Jackson, y la verdad que sí, es como que es pesimista, ¿no? Que sabe que todo el mundo es una mierda, que todo es una mierda, va a seguir siendo una mierda, que hoy es una mierda, ayer fue una mierda, y el futuro es la mierda por venir, Entonces, como que, eh, eh, no me importa Eh, 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 no me importa Eh, eh Yo, hay algo que practico, ¿no? Por ejemplo, dicen que está bueno estar informado, pero no está bueno estar sobre informado, ¿no? Yo no veo las noticias, yo no prendo la tele, no me interesa la televisión, yo la verdad que tengo YouTube, y tengo las redes sociales y me entero de todo lo que necesito enterarme y de lo que no me quiero enterar no le presto atención pero bueno las redes sociales más escroleadas así de repente ves algo que te interesa para agarrar empiezas a leer descubrir que no era lo que lo que vos creía volvés atrás y seguir mirando eso bueno puedes hacer en la televisión puede tener que fumar absolutamente todo lo que pasa te interese o no y es un bajo vos querés leer las noticias online es mucho mejor si son las noticias de pelota yo la verdad vivo mi vida a mi tiempo y si me pasa algo lo resuelvo a mi manera y ahí me informó no es como que no prevengo murieron tantas personas en no sé en ecuador tengo conocido en ecuador no me interesa tampoco porque me voy a hacer mal la sangre porque no porque sí porque los cadáveres y les supuraba un líquido y no sabe hay y sufrieron un montón y de qué me sirve saber esa información de nada y la gente estaba con el chusmerío más acá madariaga madariaga es la cuna internacional y universal del chusmerío si no lo saben lo inventan es así es como te lo digo la gente sale y va caminando y levanta el teléfono y habla horas sobre cosas que no tienen la más puta idea con tal de tener algo de qué hablar no hablan de ellos hablan siempre de los demás y de una manera despectiva es el pan de cada día camarera y es tristísimo si es tristísimo no está todo estar diversado pero bueno un hombre acostumbrado a las adversidades no es fácilmente sorprendido yo como digo las noticias a mí no no me llaman la atención y no me afecta ni lo de pelota en madariaga hubo un incendio de de no sé qué de una casa bien a ver en mi casa que se está encendiendo no en la casa de al lado la que se está encendiendo no entonces si es la casa de al lado que se está encendiendo se puede llegar a propagar a mi casa pero no me interesa en la casa de algún conocido es su problema no es el mío otra cosa mariposa la verdad que yo no entiendo a la gente que que va atrás de la desgracia ajena no si vos estás acostumbrado a las adversidades y en la adversidad ajena o a tu propia adversidad es como que ya lo ves como una posibilidad pues emprendes un proyecto sabiendo que la vas a cagar porque si es algo que es nuevo sabes que va a salir mal es el típico cuando vos invitas a alguien a salir por así decirlo o le propones una propuesta si un proyecto le propones una propuesta le propones un proyecto a alguien es lo que vos tenés miedo no del resultado te dicen flaco el no ya lo tenés anda por el sí ya sabes que la adversidad o el problema o que la la pos la gran posibilidad de que saca todo mal está sí pero de ese 90% inexplorado que puede salir más como las leyes de kirchhoff si algo puede salir mal va a salir mal es así es garantizado pero es la habilidad que nosotros tenemos de empujar más allá de las probabilidades de que va a salir mal y con esfuerzo aumentar la brecha si a favor nuestro en pos de nuestro proyecto y en contra de la adversidad es así si soy consciente que la puedo cagar y la poca dar enormemente pero mi habilidad de querer realizarlo es mayor que la probabilidad de cagar la la probabilidad de cagar la va a estar y posiblemente la cagues pero como vos querés triunfar la vas a cagar lo vas a solucionar y si vas a seguir adelante y la vas a seguir cagando hasta que lo hagas mejor es como todo se agarra te subí a la bicicleta de pegas un palo y decís esto no para mí bueno ahí los tenés caminando tomando micro ahora vamos a pegar un palo de vuelta y decir si otro pudo yo puedo también si no sé andar es obvio que me voy a caer si vamos a probar con la ruedita vamos a ver así ya me siento más confiado no venía ayudarme o lo que sea y bueno me da vergüenza pero vamos a darle así porque porque mis ganas de triunfar son mayores que las probabilidades de cagar la y cada vez voy aprendiendo más la voy a tener no me nota que ando aprendí a andar en bicicleta bien si yo conozco gente que no sabe no sabe silbar porque porque le da vergüenza por el fracaso una una habilidad de inútil cosa conozco gente que no sabe escupir gente que no sabe silbar gente que no sabe aplaudir bien o lo que sea yo no sé chiflar por ejemplo hace hace fuerte no me sale me sale eso nomás así despacito pero es así el montón de gente que no sabe cosas porque porque no lo intentaron o porque le daba vergüenza y cuando uno le dice no salves silbar y me empieza a tratar mal porque me tratas mal a mí si yo sé silbar la que no sabe silbar sos vos es tu problema y solamente vos podés enseñarte a vos misma a silbar es cuestión de agarrar averiguar y aprender yo aprendí cuando era chico que cree que aprendí a silbar de la noche de mañana no le intenté una y otra vez y si me habéis si me habré escupido la pera si se me habrá bajado la presión por tanta hiperventilación fue así 20 si se me bajó la presión a todo el tt y era divertido tenía ganas mi intención de triunfar era mayor que mi desesperanza por cagarla y era evidente que me iba a salir que no me iba a salir a la primera sin embargo fui y lo hice si un hombre acostumbrado a las adversidades no es fácilmente sorprendido sabes que van a pasar cosas malas y cuando pasan cosas malas era sabido que se iba a pasar ahora si pasa una cosa terrible bueno más cuidadoso me vuelvo si hago que me a mi espectro si de posibilidades hay temas en medio cuál es la mano esta tengo de mi aspecto de cagarla no es más grande sí que esto vendría a ser a que la puedo llegar a cagar a niveles insospechados dije o que yo no tenía en cuenta bueno si es una posibilidad tenerla en cuenta y seguir adelante nada más esto fue todo por el día de hoy nos vemos esta mañana